¿Por qué dejar su gloria naciendo junto al buen? ¿Por qué vivir sin casa cuando el Señor vive? ¿Por qué sanar al pobre, dar vista al ciego así? Es luz de todo el mundo, norte para mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó así. Por mí Jesús nació, se humilló. Oh, gloria, su nombre fue por mí. ¿Por qué velar la noche orando en el jardín? ¿Por qué sufrir rechazo va a dar angustia allí? ¿Por qué ver a tu madre por él llorando así? Él vivió de los valles y él murió por mí. ¿Por qué sufrir al monte y en agonía sufrir? ¿Por qué ver a tu sangre en fuente carmesí? Fue andando al Calvario a dar su vida allí. Fue andando al Calvario a dar su vida allí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó así. Por mí Jesús nació, se humilló. Oh, gloria, su nombre fue por mí. Oh, Cristo, el Rey del Cielo. Dijeron, no hay lugar. Ni tumba suya tuvo en su hora de expirar, porque la noche entera por el Gethsemaní. El Rey resucitado vive hoy por mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó a ti. Por mí Jesús nació, se humilló. Oh gloria, tu nombre fue por mí. 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 Amén. 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 Amén.